El día de hoy Gracias. Bueno, pues yo he de decir que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Oliva. Bueno, pues yo estaba absolutamente más segura de esta arena de altura, yo entenc la necesidad de volcarse en todo lo que hacemos, que creo que es importante como poste, y a nosotros simplemente tenemos que decirles que nosotros hicimos por ahí, de todas las palabras, siempre, de todas las actuaciones que hacéis. Y nosotros también hacéis. Y nosotros también hacéis. Y nosotros también hacéis. En todos los ámbitos de la vida, pero importantísima en el Consorci Provincial de Bomberts, por tal que nuestros profesionales se puedan enfrentar cada vez más formados a situaciones traumáticas como son. Tenemos que tener que escarcelar personas, a veces familias enceres, cuando hayan accidentes de tráfico y poder tener también estos primeros auxilios, ya que son ellos los primeros que lleguen al lugar de los accidentes. Creo que es importantísima la formación que ellos mismos exigen y que ellos mismos fiquen en valor. Vamos a hacer en la ciudad de Oliva el tercer encuentro interno de rescate en accidentes de tráfico y el cuarto encuentro nacional de trauma. Estas dos pruebas o estas dos especialidades del rescate, una relacionada con las accidentes de tránsito y la otra en la asistencia básica sanitaria al politraumatizado. A través de este tipo de encuentros, de maniobras, es una forma muy eficaz de posar en situación los efectivos de bomberts cuando actúen en una intervención de este estilo. Para el pueblo de Oliva es un placer tener estas jornadas celebradas allí porque consideramos que además de toda la profesionalidad de todo el consorcio y de la colaboración de la Universidad de Valencia también, cal posar las herramientas a la base para que estas formaciones y estas prácticas se porten a terme, porque es muy importante que después toda esta profesionalidad que después demostraran a la hora de situaciones reals tengamos escenarios lo más reals posibles. Durante la semana del encuentro lo que vamos a hacer también es acompañarlos con una semana de seguridad vial. Inicialmente se va a abordar en los nueve colegios de Oliva. Un compañero va a ir ahí y va a relatar una serie de decálogos que los alumnos deberían de tener claro en situaciones de un accidente de tráfico que se vienen involucrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!